A ver esta vez si lo hago bien. Ya más o menos sé como hay que hacerlo. Si llego a grabar en esa, pues no se me había hasta fastidiado la partida. Eh, 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 a ver. A ver si, llaman allá de hogares. No. Ripley, ¿estás bien? Mira, ¿eh? Ripley. ¿Cómo caliente el cabrón? No, cabrón. Mira, ¿eh? Nos hallamos hoy con un nivel de conversión de riesgos incrementados Que imaginas ¡Eh! Venga, vete a ver ahí No Uy, creo que no me ve A ver A la cacho, cabrón Ahora voy a hacer esto Y a grabar No, pero enemigos, cerca Da igual, pues ahora voy a grabar, sí o sí Pues que si no De momento lo voy a dejar aquí Espero que no se me fastidie el tema y pueda escapar Ya veremos Bueno, pues vamos a ver si conseguimos escapar Aunque tiene pinta esto de estar muy feo Uy, 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 uy Es que Dios A ver Tranquilidad, por favor Vale, hay que ir Es que por dónde Esta puerta de la mía está cerrada Para nosotros estáis por aquí Por aquí Por aquí Vale, ya Voy a dar un ataque de epilepsia A ver Eh... Si puedo atajar por aquí Si me lo permite ¡Ay, que se oye! ¿Qué pasa? Voy a poner la vengala ¡No! ¡Tira, a ver! ¡Tírala para allá! A ver Hola ¡Ay, vale! Ja No me has picado ¡Hala! ¡Ah! ¡Que hay otro! ¿Qué pasa? Me cago en la puta Bueno, pues aquí sigo intentando escapar de... Del alien como puedo Mírale dónde está Madre mía Está siendo complicado, eh Está siendo bastante complicado A ver Ahora debería ir por donde está él Justo Y luego a la izquierda Creo que no me ha visto Voy a intentar ir a una vengala para allá Pero es que está el alien La gente Esto es una locura, macho Vamos, ahora no está Bueno, vamos Poquito a poco Vamos A ver Pero creo que para que había un punto de grabar Así que vea Ah, está cerrado No, abre, abre, abre Bien Y vamos primero a punto de grabar Bien Bien Enemigo cerca dice Mírale dónde estaba Que será cabrón, eh Que no me haya visto Por Dios Ay, qué cabrón No Que me ha costado mucho Llegarse aquí A ver que lo parió Eso sí A la, vete Pero mira que es Cabrón Vete, hombre Ahí, ¿no? A la, vete Venga No, no Mira Me estoy poniendo malo A ver si estamos muy lejos Sí, sí Nos queda un cacho Hasta donde tenemos que ir A ver si se va ya Grabo Y hago un parón Y ya tranquilamente Lo vuelvo a intentar Me ha costado un huevo Llegar hasta aquí No es Bueno Ya había salido Bueno Bueno, yo voy a grabar Pero a mí me ha costado Bueno, por aquí Lo voy a dejar Y... ¡Escóndete! Madre mía Pues eso Si me deja por aquí Lo voy a dejar Voy a esperar a que se calme Un poco la cosa Y ya luego continúo Un placer estar con vosotros Una vez más Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.